Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Aplana de Novelas de Misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto, solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Eric Levitt Mora es editor, traductor, corrector, lector editorial y desde el año 2020 cofundador de la editorial Arde. Bienvenido, Erika, a un día de libros. Hola, ¿qué tal, Ana? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿en qué momento de lucidez decidís, Arnau Durán y tú, crear una editorial independiente en 2020 en plena pandemia? Ah, de lucidez, de lucidez en ninguno. Ya, ya. Y no, no hubiésemos hecho esto. No, la cosa es que Arnau y yo trabajamos juntos durante muchos años en el sector del libro de segunda mano. De hecho, él sigue trabajando como librero ahí. Y a lo largo de los años, pues, íbamos encontrando algún título que decías, esto es una maravilla y no se publica aquí desde el año ochenta y pico o nunca ha salido aquí porque te llegaba alguna edición, pues, de América Latina o alguna edición en otro idioma. Y, claro, te estabas encontrando libros de muchísima calidad que, por un motivo u otro, o no habían funcionado aquí o se habían olvidado o, sí, esto, directamente no habían llegado. Entonces, fantaseando a lo largo de los años, eso que dices, buah, podríamos montar un editorial y empezar a publicar todo esto. Pero no lo dices en serio cuando lo estás diciendo las primeras veces. Yo tengo un máster en edición, entonces él me decía, mira, claro, porque yo también tengo temas de diseño, tú haces la parte del editor y no sé qué y tal. Y le damos. Y esto que nada, lo típico que las tardes de lluvia sin clientes, pues, te pones a mirar libros que publicarías en la editorial. Entonces, llega la pandemia, nos quedamos encerrados casi tres meses en casa y luego, ese verano, quedamos Arnau y yo para tomarnos un café y sale el tema. Y en el tiempo de tomar el café, entramos para reencontrarnos y salimos con un editorial con cinco o seis posibles nombres y con una primera idea de un catálogo. Madre mía, mis cafés no son tan rentables, ¿eh? Oye, que fueron fotos más largas. Da para mucho. Ah, bueno. Entonces, nada, a partir de ahí, pues, nos calentamos con el asunto y empecemos a investigar a un nivel práctico cómo hacer esto. Realmente, qué era viable publicar y qué no era viable, tanto por un tema de a quién le iba a interesar como por un tema de siendo tan pequeños. Realmente, qué íbamos a tener posibilidades reales de que nos vendieran. Y entonces nos quedamos de todo esto, este primer año, de toda esta idea que teníamos, saldrán dos de los libros que pensamos en este primer momento. Uno que ya ha salido ahora, que fue el primero que sacamos, que fue Lobos en las Islas, de María Aleixandre. Y otro del que aún no puedo hablar porque será el último del año, el que saldrá para Navidad. O sea, que vais publicando poquito a poquito, con tranquilidad. Cinco libros este año. Entonces, será, te digo, este primero. Ahora, hace unos días acaba de salir el segundo, que es El polvo nunca se sienta, una primera novela de Karina Licorish Quinn. Que te digo, primera novela, pero esta mujer es profesora de literatura creativa en la Universidad de Leeds. Ha publicado ya en varias publicaciones literarias importantes y es brillantísima. Brillantísima. Y luego ahora, después de verano, sacaremos el libro en septiembre, octubre y noviembre. Oye, me llama la atención todo el tema de los libros de segunda mano, ¿no? Ahí surge vuestra idea, como comentabas, que Arnau trabaja en este sector. ¿Se mueve mucho dinero aquí en España o es un negocio importante el libro de segunda mano? A ver, desde el momento en que hablamos de libros, no se mueve mucho dinero. Luego, hay clientela para mantener esto, por supuesto. Sobre todo, trabajábamos, bueno, yo trabajaba, él sigue trabajando, en una cadena de librerías de segunda mano que acabó franquiciándose. Y que había empezado, ahora te lo digo de memoria, pero si no recuerdo mal, 2013. Quizá te estoy mintiendo, pero por los alrededores. Y tuvo muy, muy buena recepción porque al final es buscar hacer accesible el libro en segunda mano a un público más amplio, a precios asequibles y procurando que los libros sean de calidad, estén en buen estado y bien organizados. Y en esa, al final, en la segunda mano, muchísimo, todo un abanico de categorías de librería. Porque tienes librerías anticuario, cosas que son para libros muy específicos, de bibliófilo, y lo que hacíamos nosotros era realmente un modelo que en el resto de Europa existe desde hace muchísimos años. Que es simplemente un libro que alguien tiene en su casa y que ya no quiere por el motivo que sea, falta espacio, no lo va a leer, X, que la vida del libro siga rotando. Y esto es un poquito la misma filosofía que tiene Arde, que es que el libro no sea un producto de usar y tirar. Que si el título es bueno, por ejemplo, Lobos en las Islas. Lobos en las Islas se publica en el 96 en gallego, se publica en el 2000 en castellano, traducido por la autora, y luego no se vuelve a saber nada de él hasta ahora que lo hemos reeditado. O sea, en Galicia sí, en Galicia es más conocido, en gallego, pero aquí en el resto de España, ¿no? Y ese libro llega a vosotros a través de, bueno, de esos libros que tenéis exactamente. Es que ahora, como tampoco quieren ni siquiera en las bibliotecas, muchas de ellas tampoco aceptan libros y tal. Es verdad que, bueno, que tienes ahí un montón de libros que no sabes a veces qué hacer con ellos. Y la verdad es que te duele tirarlos porque, bueno, es un libro, ¿no? Todavía tenemos un poco idealizado lo que es el libro. Sí, pero fíjate que esto es exactamente la frase con la que entra mucha gente a vendernos los libros, tal cual. Hay una, esta tipología de ni en la biblioteca lo han querido y claro, me sabe mal y no sé qué y tal y cual. Pues efectivamente las librerías de segunda mano en general son un muy buen lugar donde traer a esta clase de libros. Pero lo que me llama la atención es que precisamente por eso quise hablar con vosotros, no hablar contigo porque apostáis por un tipo de editorial muy especial. Es decir, hacéis ediciones nuevas, como decías, pero también lo que dices, reeditáis libros. Cuando nadie reedita libros es muy difícil encontrar una editorial que haga reediciones de libros que no sean clásicos, ¿no? Que no digas, bueno, es un clásico de tal, sino que sean libros relativamente recientes. A ver, hasta cierto punto, ¿no? O sea, por un lado es esto, tampoco queremos encasillarnos como una editorial que se dedica solo a la reedición. ¿Por qué es esto? Ahora sacamos una primera novela, vamos a traer novelas clásicas, clásicos modernos, ahora mismo de países que, digamos, no habían llegado hasta aquí. O sea, vendrá una mujer de origen vietnamita, también va a salir una novela, otra novela asiática que tampoco voy a dar más detalles porque de esta aún no hemos dicho nada, pero son cosas que en sus países son muy conocidas y que aquí no han llegado. En cuanto a la reedición, es un tema, es esto, es apostar por lo que en el sector se llama buscar long sellers, ¿no? Que no es el voy a ir a vender algo que voy a salir ahora y que lo voy a petar, es voy a presentarte un producto de calidad que pueda ser interesante ahora, pero que si encuentras en 10, 15, 20 años siga siendo interesante. Entonces, el tema aquí realmente es dar voz a gente que ahora mismo, por un motivo u otro, en este país, en el sector editorial, no la está teniendo. Por eso reeditáis y por eso traéis esas pequeñas joyas, ¿no? Que en otros países están funcionando bien, pero que aquí no han encontrado esa editorial. Exacto. O están funcionando bien. O sea, ahora nos resulta que sí, que lo que estamos sacando en general ha funcionado bien en otros lugares. Pero no es, es más un tema de, casi de romanticismo, ¿no? Este tema de decir, a nosotros como editores nos puede parecer un libro específico maravilloso y entonces no conocemos a nadie. O sea, quiero decir, esto se va a venir con nosotros independientemente de otras consideraciones. Sí creemos que podemos hacer que el público se acerque a esto y que el público lo disfrute. O sea, que algo no haya funcionado antes no significa que no pueda hacerlo ahora. Estas cosas son muy coyunturales y, por otro lado, quien te diga que sabe cuál es la fórmula para que funcione el libro, te miente. O sea, no lo sabemos ninguno. No, no. Además, grandes fracasos editoriales, ¿no? Que hemos visto de grandes apuestas que realmente luego no se han materializado, ¿no? La gente no le ha gustado a los lectores. Y al contrario, sorpresas y cosas que se publican. De esas se hablan más. De los fracasos se habla menos. Porque eso es una cosa que las editoriales conocen, saben, el dinero que han invertido en la promoción de la obra y, bueno, y lo saben quién tiene acceso, ¿no? A las ventas y demás. Pero al público en general eso no le llega. Pero sí llega eso, cuando alguien tiene un gran éxito, ¿no? Inesperado. Claro, yo pienso, por ejemplo, aquí en Cataluña, y que luego esto se tradujo en castellano, el famoso Permagel de Eva Baltasar. Esto es un libro que, claro, que esto, por ejemplo, cuando se publicó, ella era... Hasta entonces se lo había publicado a poesía. Que te voy a contar cuánto se vende y cuánto se conoce la poesía en este país. Bueno, depende de los seguidores que tengas en Twitter, ¿eh? También. También. Pero cuando haces poesía sin redes y sin red, se vende menos. Sí, sí, sí. Está claro. Tienes razón. Y entonces, claro, llegó este libro al mercado y la gente alucinó. Y luego se acabó publicando en Literatura en Random House en castellano. Se ha traducido por toda Europa. Se ha convertido en una trilogía. ¿Y qué tenía de especial ese libro? ¿A tu juicio? Pregúntaselo a la editora y a Eva misma. Porque, a ver, es un muy buen libro. Por supuesto. Es de lo mejor que se ha hecho probablemente en Cataluña en los últimos años. Sin embargo, ¿cuántos libros fantásticos se publican al año que compran 30 personas? Sí. ¿Cómo competís siendo una editorial? O sea, porque, claro, estás diciendo, se venden libros, a lo mejor 30 ejemplares. Pero normalmente el mercado está copado por esos grandes sellos que todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo compite una editorial como vosotros que publica cinco libros al año y que es una editorial independiente contra todo eso? Pues, a ver, no estamos jugando a la misma liga. No nos vamos a engañar. Quiero decir, los números que puede presentarte cualquier sello de un gran grupo respecto a una editorial independiente. Y ya no hablo de nosotros, porque nosotros somos nuevos y ahora mismo el único objetivo es sobrevivir y poder seguir publicando el año que viene. Y luego el siguiente y ya se irá viendo. O sea, evidentemente sí hay un plan de negocio y hay una idea de cuánto vas a vender. Afortunadamente el primer libro no ha vendido 30 ejemplares. Ha ido bien. Pero, de nuevo, no estamos jugando a lo mismo. Ni nosotros ni otras editoriales independientes que, por supuesto, tienen mucho más rodaje que nosotros y mucho más título. Y más experiencia y más estabilidad y más de todo. Pero, claro, también en muchos sentidos, excepto para algunos sellos concretos de estos grandes grupos, tampoco te estás yendo a un mismo público. Voy a decir sellos de forma... Sí, sí, como se suele decir. ¿A qué se pueden decir marcas? Pues esto. Así, a ojo de bote pronto y ojo de buen cubero. O sea, la persona que lee algo de, qué sé yo, ediciones B, no es la misma que va a estar leyendo algo de tránsito. O a quien le interesa la novela literaria de Anagrama, no le va a interesar la novela policíaca de RBA, o al menos no generalmente. Entonces, el público editorial independiente es un público generalmente mucho más lector, es un público muy específico que tiende a ir a buscar este tipo de editorial de forma voluntaria. O sea, con la diferencia de presencia que puedes tener en grandes superficies, sobre todo, como editorial independiente respecto a editorial de un gran grupo, muchas veces te tienen que estar yendo a buscar. O los libreros te tienen que estar defendiendo y vendiendo. Claro, en librerías independientes, que es un poco con quien tenemos mejores sinergias, ahí sí que puedes tener más presencia y estar en una mesa de novedades, o estar, ser la recomendación del librero. Nosotros, por ejemplo, con este primer libro, le gustamos mucho a una de las libreras de la librería Noyesiu, y nos acabó haciendo el libro del mes, cuando no había habido un contacto antes nunca en la vida. O sea, yo no la conocíamos. Ahora, evidentemente, es mi mejor amiga, por supuesto. Elegas bien a tus amigos, ¿eh? Pero hasta entonces fue una sorpresa. Yo me levanté con la noticia y fue maravilloso, por supuesto, pero no sabíamos nada. Y claro, esto es porque en este tipo de librerías prima mucho aún el criterio del librero. Son libreros, o sea, no son dependientes, son libreros de oficio. Y aún hay esta, entre comillas, meritocracia del libro, ¿no? Lo que en grandes superficies no es así. Por lo tanto, no es ahí donde estás compitiendo. Por eso te digo que no estamos jugando a lo mismo. Sí, vais a un público diferente y además los circuitos en los que movéis vuestros libros también son diferentes. Exacto. ¿Por qué a las editoriales no les interesa reeditar los libros? ¿Confían mucho en la familia, en los amigos para vender esos primeros libros y que empujen el libro, el lanzamiento o por qué? A ver, reeditar un libro, al fin y al cabo, y sobre todo cuando tampoco hace muchísimo, no deja de ser un riesgo. Porque claro, si el libro ahora ya no se está haciendo, ¿por qué no se está haciendo? ¿Qué pasó con este libro? Bueno, puede ser tan tonto como que conyunturalmente un tema en su momento no funcionaba y ahora puede haber más intereses y que funciona. Puede ser que no hubo una buena traducción, que una buena traducción es muy importante porque una buena traducción no la ves, pero una mala traducción sí. Hay libros que no puedes leerte a veces sin darte cuenta de por qué ellos, porque están traducidos para tal. Digamos que reeditar es un riesgo porque ese libro ya ha estado aquí, quizá incluso ya le suena a ciertas personas y si ya no está aquí puede ser por algo. Pero también puede ser por un tema de que ahora mismo el mercado tiene una idea de consumo de fast food. Quiero decir, te llega la novedad, pasan las dos semanas, se pasa a la estantería de la librería donde ya nadie lo encuentra, donde ya no se habla del libro, llega la siguiente novedad que lo mueve y los libros desaparecen. Y se descatalogan casi más rápido de lo que han tardado en editarse. Esto lo reseñabais en una entrevista, ¿no? Cuando decís eso, que un libro sale, se habla de él una semana o un mes y luego se olvida porque pasa la siguiente novedad. Pero, ¿cómo se mantiene un mercado así? Porque producir un libro, editar un libro, publicar un libro lleva, pues lo que tú dices, ¿no? Lleva un periodo de tiempo, una serie de personas implicadas y de repente eso se devora rápidamente y aparece el siguiente. ¿Cómo se mantiene un mercado así? ¿Cómo se mantienen las editoriales? Claro, porque esto lo puede hacer mucho más una editorial grande que una editorial pequeña, por supuesto. Pero piensa, tiene en cierto sentido una huida hacia adelante, ¿no? Porque claro, vale, yo no saco título. Yo ahora saco este título y voy a estar definiendo este título en X tiempo. Pero la editorial de al lado, en este tiempo te ha sacado cuatro títulos, te ha copado las redes. Las redes, además, no han ayudado con esto porque entonces tienes esta idea de la inmediatez y de cansarte muy rápido de la imagen. Entonces, claro, si yo te estoy enseñando cada día el mismo libro y otra editorial o otras editoriales te han enseñado 20 títulos en el mismo periodo de tiempo, mi libro va a perder el interés del público, necesariamente. Por lo tanto, si yo quiero sobrevivir, tengo que seguir este mismo ritmo o algo que se le asemeje. Y por eso hay mucha gente que se ve obligada a publicar tanto, para que al final salga rentable. Es vender lo máximo posible en el mínimo tiempo posible. Qué locura, ¿eh? Me parece una locura. Y aparte que, bueno, yo he oído hablar, no sé si puedes explicarnos, tengo cierta noción pero no lo tengo muy claro, lo que se habla muchas veces de la burbuja editorial, ¿no? Tendría relación con todo esto. Sí, efectivamente. O sea, al final somos, por un lado, un país donde se publica mucho más de lo que se lee. Porque hay un núcleo elector que es quien mantiene este sector. Es un núcleo muy reducido de gente que compra mucho, que es muy bibliófila y que, bueno, que tiene el famoso Sundoku, creo que se pronuncia. O sea, esta acumulación de libros que no va a leer o que no tiene tiempo de leer, me cuento entre ellos. O sea, quiero decir, sí, te enseño mi lista de pendientes. Es mucho más grande que la parte leída de mi librería. Pero, por lo demás, efectivamente, llega un momento en este país cuando empieza a hincharse mucho el fenómeno bestseller, donde de golpe te encuentras que hay una época donde hay mucha venta de libros, un tipo de literatura más popular, un tipo de literatura bestseller, y, por lo tanto, empieza a producirse también muchísimo más libro esperando estas ventas. Lo que pasa es que esto, primero, no se mantiene tampoco mucho en el tiempo y, por otro lado, esto ocurre con muy pocos libros al año, a este calibre. O sea, cuando te estoy hablando de ventas en los cientos de miles de ejemplares o más, esto es un unicornio. Y esto ocurre porque tienes el libro de moda, en cierto sentido, que ahora con redes, y esto es una impresión subjetiva, y quizás te estoy diciendo una tontería enorme, pero tengo la impresión de que ya no es el libro del año, sino que, como hay más exposición de otros libros, puede haber más y puede haber más actualización. Quiero decir, un fenómeno como lo que fue el Código da Vinci en su momento, a día de hoy, como único libro del año, no lo estoy viendo igual, pero, de nuevo, te estoy hablando de bote pronto, quizás luego colgamos la llamada y, de golpe, digo, vale, sí, se me han ocurrido diez de ahora. Pero, pero esto, pero son libros que se venden también en fechas muy específicas. O sea, tienes el día del libro, tienes navidades, tienes principio de verano, por decirte. Oye, ¿y qué cifras serían esas? Porque hace años, por ejemplo, el Código da Vinci, un éxito de ese calibre, ¿cuántos libros podía vender? Cuando hablábamos de bestseller, hace 15, 20 años, ¿cuántos libros era un bestseller? A ver, claro, te lo tendría que mirar porque no lo sé de memoria. Tengo bastante claro que llegó a las siete cifras, pero quizás te digo una tontería. O sea, aquí sí que no me atrevo a hablarte de forma más concreta. Pues, por ejemplo, hoy en día, ¿hoy en día un bestseller, de verdad, vosotros que manejáis cifras, que veis lo que venden el resto de editoriales y demás? No te cuesta porque lo vemos tanto. Lo vemos según las estadísticas que puede sacar el Ministerio de Cultura anualmente. Pero yo, o sea, Planeta no comparte conmigo sus cifras de venta. Bueno, también hace una inversión. Quiero decir que el nivel de gasto que llevan ellos también debe de ser bastante interesante, ¿no? Que al final hay que ver un poco el beneficio, ¿no? Y recuerda, ahora estás hablando dentro de series de independientes con alguien nuevo y, por lo tanto, más pobre que la editorial independiente. No, no, no me devalúes aquí la entrevista, que yo aquí solo traigo a primeros espadas. Te devalúo mi cartera, no te devalúo para nada la editorial. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Sí, 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 no, desde luego. Además es que es muy llamativo y muy valiente, ¿no? Muy arriesgado y por eso también es llamativo, ¿no? Y ahí está un poco vuestro punto fuerte. Pero, por ejemplo, hoy en día, o sea, siempre se dice, ¿no? Que la clase media parece que ha desaparecido incluso en la literatura. No sé si estás de acuerdo. En lo económico, por supuesto. O sea, quiero decir que, por ejemplo, hace unos años decía, bueno, había mucha gente que vendía unos 20.000 libros aproximadamente, que sería una clase media ya, que ya puedes empezar a vivir de la literatura, ¿no? Pero que hoy en día está muy, pues eso, muy atomizado, ¿no? Está el extremo que venden mucho, que no sé cuánto será, y luego los que venden muy poquito. A ver, los que venden muy poquito también hay grados en este muy poquito, pero es cierto que, por ejemplo, 20.000 ejemplares es de lo que estás hablando en una editorial independiente mediana cuando de golpe sacas el pelotazo. Cuando de golpe te haces una décima edición, una décima edición, y soy generoso, porque una edición de 2.000 ejemplares, una primera edición de 2.000 ejemplares ya es una primera edición en cuanto a lo que es una editorial pequeña importante. Nosotros, por ejemplo, de Marilar, sacamos una primera edición de 1.000, que esto es lo típico que no hay que decir, pero yo te lo cuento. Y entonces, como en las primeras ediciones también vas con cuidado, en plan, bueno, la voy a vender, tengo que poder no arruinarme. Y, efectivamente, estas tiradas de, o sea, estas ventas de 20.000 son inaccesibles para la inmensa mayoría de los títulos. Quizá antes sí que se daban más, pero a día de hoy no. Pues una tirada de 1.000 ejemplares de inicio es una muy buena tirada, como te decías, porque a veces que lo que se hace es sacar tiradas muy pequeñitas para decir, bueno, segunda edición, tercera edición, cuando en realidad es, bueno, de cuánto es la tirada, ¿no? Y realmente de qué estamos hablando, ¿no? Claro, pero también tienes que tener en cuenta que ahí te encuentras con otros problemas, porque, claro, a nivel de imprenta, que además ahora con la crisis del papel, las imprentas están aún más caras. El precio ya está disparado solo entre el primer y el segundo libro. ¿Cuánto ha podido subir todo el tema del precio, ahora con la escasez del papel? Porque ese es otro tema interesante. Depende de los papeles, pero el precio puede haberte subido en papeles que hemos manejado números, no menos de un 20%, un 30%. ¡Guau! Es muchísimo. Pero ya no solo eso, sino también es la disponibilidad del papel. O sea, ahora también, qué sé yo, este segundo libro que acabamos de secar, la salida también se ha retrasado porque hubo dificultad para conseguir las tapas. Y esto lo que te quería comentar del tema imprenta es que en cuanto a hacer tiradas muy pequeñas, el problema que te encuentras es que entonces pueden no salir a cuenta, porque, claro, cuanto más imprimes, más barato sale la unidad. Y entonces, por ejemplo, te ves obligado, si haces tiradas de menos de, depende de con quién estés, pero 800, 900, 1000, ya no puedes imprimir en offset, que son con las prensas clásicas que tú te imaginas una imprenta. Y te toca imprimir en digital, porque no sale a cuenta poner en marcha una máquina offset si lo haces en tiradas muy pequeñas. ¿Y se nota la diferencia? Se nota, sí. O sea, a ver, yo la veo porque estoy obsesionado con esas historias. Luego, un lector que no se fije en estas cosas la verá sin verla. Igual que lo que te decía antes, una mala traducción. Tú estás viendo el libro y ya empiezas a ver cosas de forma subconsciente que te mandan el mensaje de que este libro no está hecho con cuidado o no está hecho con medios. Claro, si solo es impresión digital en lugar de en offset, no pasa nada. Eso es un detalle. Y aparte, muchas veces, yo te digo, hemos estado imprimiendo en offset, pero quizás hacemos una segunda edición que primero nos sale a cuenta, esto hipotéticamente, pero nos sale a cuenta hacer primero solo una pequeña cantidad de ejemplares y esa la sacaríamos en digital porque no salía a cuenta el offset. O sea, coyunturalmente te puede pasar. Pero si acumulas este tipo de cosas, el lector se acaba dando cuenta. Se acaba dando cuenta sin saber lo que no le está cuadrando. También por eso nosotros cuidamos tanto la edición. Estamos muy obsesionados con todos los detalles del libro. Pasamos por decenas de papeles antes de decidir qué papel íbamos a usar, cuál iba a ser el tono del papel por dentro, de qué iban a ser las tapas. Luego, la parte de atrás tiene una ventana con una trama. Eso está en golpe seco, que es un detalle que si lo tocas tiene cierto relieve, pero esto es para quien tiene el libro en la mano, no se puede ver en las fotos. Las guardas de dentro tienen también la trama que se ve fuera. Los colores procuramos que sigan una simbología dentro del libro. Distintos detallitos así. Y las portadas son muy originales también, las portadas de los libros. La portada tiene historia, porque en cubierta, claro, primero lo típico que te imaginas en tus primeras versiones es, pues voy a poner la foto, el arco primero estaba delante con una fotografía, un cuadro, y era algo mucho más convencional. Y entonces yo me estaba leyendo unas entrevistas que le hicieron a Jaime Salinas, que fue en su momento editor de Alfaguara, y que fue quien se ocupó de llevar a cabo una colección maravillosa de Alfaguara de los años 80, donde aparte se publicaron, ese catálogo era lo que podemos querer aspirar todos, o sea, era una maravilla a nivel literario, que eran unos libros de color violeta con una especie como de marco gris en un lado, con un papel así como perjurado en la cubierta. Y el caso es que en esas entrevistas, cuando él hablaba del diseño, decía que él siempre ponía el autor más grande que el título, porque lo importante era el escritor. Y entonces en estas, leí esto y hablando con Arnau dijimos, de hecho tampoco, de hecho lo más importante de todo es el texto. El texto, el escritor por supuesto que es importante, pero lo más importante que hay es el texto en sí, porque mucha gente puede olvidarse de quién ha escrito un libro, pero nadie se va a olvidar de cómo le ha hecho sentir ese libro. Entonces por eso, aunque ponemos el nombre del autor evidentemente en cubierta grande con el título y demás, lo más grande, exageradamente grande de hecho, es este texto que ponemos en cubierta. Y este texto de cubierta no es una sinopsis, sino es parte del mismo texto del libro. Es un fragmento que consideramos relevante para la comprensión del libro. La sinopsis está metida en una solapa, igual que la biografía del autor, la parte de atrás limpia, solo con esta ventana. Y por lo tanto, cuando tú coges el libro, tú ya estás leyendo el libro sin necesidad de abrirlo. Y esto era lo que queríamos con este diseño. Es muy interesante todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Tú ves el libro y ya está, pero todo ese porqué de cada elemento, de cada cosa que habéis elegido, que habéis seleccionado, cada decisión, es muy interesante. La verdad es que el diseño editorial también nos apasiona. Porque, claro, yo te he contado, la narrativa no es nuestro, pero todo editorial tiene todo un proceso de reflexión y no se hace nada de forma casual. Entonces, cuando empiezas a indagar por aquí, encuentras cosas fantásticas. Me parece, sí, muy interesante. Cinco libros al año vais a aumentar, imagino, en los próximos años. Porque cinco libros al año, una editorial no se puede vivir de ello, ¿no? Solamente con cinco títulos. No, cinco títulos al año es este muestrario que estamos haciendo este primer año. Y el año que viene pretendemos ir subiendo, poquito a poco, según también nos vaya, ¿no? Pero ya el año que viene publicar más, quizá sacar alguna sorpresa algo distinta a lo que hemos hecho este primer año. Pero, bueno, de esto ya se hablará. Oye, ¿a qué nos queréis parecer como editorial y qué es lo que queréis aportar diferente a lo que se está haciendo? Voy a sonarte futbolista en entrevista, pero nos queremos parecer a nosotros. Quiero decir, al final, al final, si quisiera hacer lo que hace otra, lo que haría sería ir a suplicarle trabajo a otra y a poder colaborar. Sí, pero todos tenemos a alguien que dices, bueno, me gusta su estilo. O lo adapto a lo mío, ¿no? Editoriales que nos gustan. A ver, no, yo tampoco tenemos exactamente ese mismo criterio, pero qué sé yo, Tránsito es maravillosa. Club Adito aquí en Cataluña es para mí, en cuanto a cómo hacer un catálogo, un modelo a seguir. Qué sé yo, evidentemente, un impedimento es fantástica. Estoy obsesionado. Mi trabajo de fin de máster, de hecho, estuvo relacionado con la editorial minúscula de Valeria Vergali. Pues un poco en esta línea. Pero te he dicho un puñadito de editoriales y podría empezar a soltarte decenas, porque lo que se hace a nivel de literatura independiente y de edición independiente en este país es maravilloso. Estamos... Es una tradición que lleva... Que tampoco lleva muchísimo tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, acantilados, si no acuerdo mal, es el año 99, minúsculas, el año 2000. Y hay como varias generaciones de editoriales independientes. Es decir, nosotros venimos ahora pues poquito después de la aparición de estas editoriales, ¿no? Lo que te decía de... De tránsito, de malas tierras. Editoriales, te digo, relativamente nuevas, pero... Pero que vienen de una tradición de un par de décadas maravillosa. Muy bien, Erick, pues, bueno, Editorial Arde, ¿por qué le pusisteis ese nombre? Mira, la primera... Después... Yo cuando en la reunión esta saqué un diccionario... ¿En el café? Sí, en el café. El café de cuatro horas. No le saldría cuenta al bar, ¿eh? El del bar os estaría mirando raro. Bueno, fueron un poquito menos de cuatro horas, pero sí, efectivamente... A ver, era... Mira, te puedo dar el dato. Era un sandwiched, que es una franquicia, por lo tanto nadie se dio cuenta de que estábamos ahí. Pero nada, empezamos a... Yo tengo una manía también cuando a veces escribo yo algo, que es utilizar un diccionario ideológico. Que es un diccionario en el que tú vas a buscar una palabra y te suelta una serie enorme de palabras también, digamos, dentro del mismo campo semántico. Tengo uno en casa. Me encanta. Lo utilizo muchísimo yo. Y también me sirve mucho para traducir, o sea, lo uso un poco para todo. El caso es que estábamos con la idea del cruce de caminos, donde la gente se reúne para hablar, la hoguera, el fuego y tal. Y ese día sacamos varias opciones, ¿no? De hecho, la que a mí más me gustaba en un principio, y luego aparte me enteré que la palabra estaba utilizada, era lumbre. Y entonces salimos con, te digo, varias ideas relacionadas con el fuego sin acabar muy bien de ver dónde encajar. Y a la mañana siguiente me levanto con un mensaje de Arnau en el que en mayúsculas ponía Arde. Y lo vi tan claro. O sea, fue este momento de iluminación de Arnau. Se te ha aparecido la Virgen y te lo ha dicho ella. Y lo mismo con el logo. El logo, además, en este caso, lo hizo nuestro diseñador, que es Alex Basalobre. Y me acuerdo que nos reunimos con él y soltó, o sea, el primer logo que soltó de Arde fue un plan de, sí, sí, es esto. O sea, no puedes haberlo entendido mejor. Es exactamente esto lo que buscábamos. El punto con la llama, que aparte también va muy bien como forma de reconocerte, ¿no? Es una cosa muy visible y muy... Es un logo fácil. Y explicaba muy bien, ¿no? También la forma que tenemos de ver las cosas. Así que... No, que digo que... Perdona que el título a mí me encanta. Arde, porque además tiene ese imperativo, ¿no? Que, bueno, que es algo que está ardiendo, pero a la vez eres tú el que tiene que arder también, ¿no? Y te da para juegos de palabras. Bueno, no se me van a acabar. O sea, el tema de los libros ardiendo, de todo el lenguaje que utilizamos en redes, de que al final cada vez que estamos publicando un libro nuevo estamos añadiendo leña al incendio. Y toda esta historia, ¿no? Que hay de esta fantástica tradición que tiene la gente que quiere que te calles y quemar libros. Que también tenemos toda una serie en redes en que explicamos grandes esquemas de libros. Bueno, Eric, vamos a por el test de cita rápida. A ver qué tal. Vamos al lío. Un clásico que te haya gustado. Lo he pensado mucho y me voy a quedar con Juan Benet, que es mi segundo escritor español favorito. Y el título es En la penumbra, que no es de los más conocidos. Es, de hecho, un librito que eran dos tramas de una novela que al editor no le pegaban. Así que, de hecho, fue Jaime Salinas. Así que lo publicó aparte como un librito muy fino. Y es maravilloso. Es una persona que se permite experimentar mucho más de lo que la mayoría de escritores en esa época y en este país se lo permitían. ¿Quién es tu primer escritor favorito? Eso para la tercera pregunta. Ah, vale. Venga, pues vamos. Tú me estás finteando aquí como... Total, total. Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo. Pues mira, me voy a ir con un clásico moderno que es Hacia tierras salvajes de John Krakauer. Es un libro que personalmente... Bueno, es un clásico de culto a la gente. Me van a pegar después de haberte dicho esto. Pero yo le tengo mucha manía a este libro porque está basado en una historia real y es una romantización enorme de una persona que al fin y al cabo era bastante inútil. Quiero decir, era un estudiante pijo americano que le dio este momento de hipismo, de no, yo quiero vivir en conexión con la naturaleza y quiero vivir alejado de la sociedad y vivir aparte y no sé qué y tal y cual. Y acabó muriendo en Alaska. Pero acabó muriendo en Alaska a tiro de piedra de la carretera al lado de un refugio donde había comida y murió de inanición porque no tenía... Después de llevar semanas del mismo sitio porque no tenía ni idea de absolutamente nada de lo que estaba haciendo. y esto, el libro lo romantiza y me he encontrado con muchísima gente queriendo seguir ese ejemplo, como aparte es una muerte noble. No, es una muerte noble no, es una muerte estúpida. Entonces, por mi parte, cuando he visto esta pregunta no he dudado. Vale, seguimos con la estrategia arde, ¿no? Esto es arde total. Bueno, después de habernos dejado con este cliffhanger, pues un libro que te impactó para bien en la adolescencia. Imagino que también con él. ¿Tu escritor favorito? Efectivamente, es Lorca, Federico García Lorca. Y el libro fue El Público, que es una obra de teatro. Yo, en aquella época, aunque ya me gustaba leer, y aparte, pues como todo buen millennial, empecé con la fantasía, pasé por Harry Potter, pasé por toda esta historia. Y yo tenía un profesor que aparte falleció, así que voy a aprovechar ahora para agradecerle a Tony García, que era este profesor de lengua que me hizo descubrir a Lorca, que era un literato muy, muy lorquiano. Por lo tanto, gran parte de lo que hicimos en literatura aquel año estuvo centrado en Lorca. ¿En qué curso fue, Eric? Fue, debió ser, en el equivalente español a primero de bachillerato. Yo voy a tener 16 años. Y el caso es que él nos leía pasajes para luego comentarlos y en ese momento estábamos leyendo el público. Y aparte, él declamaba que era fantástico. O sea, oírle hablar, esa voz que sale del estómago y esa voz de fumador de 40 años, 40 años de fumador, era increíble de escuchar. Y empezó a leer el principio del cuadro segundo de esta obra de teatro, que es una conversación entre la figura de Cascabeles y la figura de Pámpanos. Si alguien me está escuchando, que se vaya inmediatamente a buscar el libro, porque aparte se puede buscar por internet, porque ya lo tiene copyright. Y no hace falta que se lea el resto, que se vaya a esta conversación, porque es de lo más precioso que he escuchado nunca. Y incluso en ese momento adolescente, que estás imbécil igual, me eché a llorar en clase. O sea, me emocioné y me eché a llorar en clase. O sea, fue un momento de catarsis absoluta y salí convencido de que de una forma u otra me iba a dedicar a los libros. Y fue solo por ese momento fue el salto entre no saber qué hacer con mi vida, con 16 años como todo el mundo, a saber a lo que me iba a dedicar. Jolín. Y luego del ordeno absolutamente todo. Pero con el público tengo esta relación tan especial. Hombre, no me extraña. Cómo influyen a veces también los profesores, los buenos profesores o los buenos maestros. Qué importantes son. Bueno, pues aparte de este libro, un libro que recomiendes siempre. Pues mira, voy a volver a barrer para casa en cuanto a lo que es la literatura que se hace en Cataluña y diré La muerte y la primavera de Mercer Rodoreda. Es una autora que fue de las principales figuras que en el siglo XX le devolvieron vida a la literatura catalana. Lo más conocido es La plaza del diamante, por decir alguna, o Espejo Roto. Y esto, La muerte y la primavera, es un libro que ella empezó a escribir de relativamente jovencita y que se publicó, si no me equivoco, incluso de forma póstuma. Ella escribió muchísimo en medio y si tú lees las cartas con su editor de la época, que era Joan Sales, que también puede ser conocido porque es quien escribió Incierta Gloria. Pues tú ves estas, sus cartas, y va mencionando el libro de Danto en Cuento y es algo totalmente distinto a lo que decía ella. Es una novela prácticamente apocalíptica en un pueblo extremadamente cruel fuera del tiempo. Tiene un poco este aire a la obra de teatro también de Beckett, fin de partida, en la que parece que el tiempo haya terminado y que todo esté en este proceso de terminar y morir. Y yo no había tenido mucha relación con la literatura catalana porque yo no, aunque soy nacido y he vivido gran parte de vida en Cataluña, no estudié en una escuela catalana, viví un tiempo en Madrid, estuve también fuera de España y a mí tiene muy poca relación con esta literatura y cuando fui a hacer mis prácticas para una editoría catalana al terminar el máster, claro, empecé a a devorar todo lo que pude porque también me hacía falta contexto y me di cuenta de que me había estado perdiendo todo un universo literario magnífico y particularmente esta novela es quizá junto junto a Blay Bonet es lo mejor que leí. El libro que te estás leyendo que me imagino que no será uno. No, pero por placer me pillas entre dos. Acabo de terminar el poemario Time is a Mother The Ocean Vuong que también es aquí en España es conocido por una novela que publicó la única novela que tiene publicada en Anagrama que es En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Te puedo decir ahora que es un escritor jovencísimo de treinta y pocos años como muchísimo y yo te puedo decir que esta persona se la va a seguir estudiando en universidades por lo que hace dentro de cien años. Es yo no soy lector de poesía o no demasiada y este poemario que escribe a raíz de de la muerte de cáncer de su madre me ha roto cada tres páginas y esa novela yo cuando quiero recomendarla lo que hago es cogerla abrirla por una página aleatoria leer un párrafo y la gente la compra. Y y ahora voy a empezar Mecauterio de Lucía Ligmaer. Y ya para terminar ¿cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues mira sería un fin de semana en el que no tengo trabajo pendiente o en el que puedo procrastinarlo un poco despertarme temprano en que haga buen día irme a paseando a una librería probablemente pararme y se vayan a algo por el camino encontrar un libro que me apetezca mucho en ese momento volver a mi casa pedirme después algo de comida a domicilio y sentarme con el libro con ponerme el sofá pegado a la ventana para que me entre el solete y con esta euforia de libro nuevo que te dura el primer día devorarlo entero. Oye no es mal plan no me disgusta tu día de libros bueno Eric muchas gracias por habernos acompañado en este día de libros ha sido un placer si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros un día de libros un día de libros